El gobernador de Guanajuato, Diego Singüe Rodríguez Vallejo, informó que sostuvo una reunión con el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza, y hablaron sobre las necesidades más urgentes de Guanajuato. Asimismo, el gobernador Diego Singüe dijo que está seguro de que tendrán una relación de apoyo y cooperación con el Gobierno de México. Así lo informó en su cuenta de Twitter. De igual manera, en esta reunión Diego Singüe reafirmó el apoyo al Gobierno de México contra el combate al robo de combustible. El gobernador también aprovechó la oportunidad de mostrar su inquietud por las pérdidas tanto del sector privado como del público, que de acuerdo con el mandatario, ascienden a más de 15.000 millones de pesos. Diego Singüe calificó a esta reunión como un ejercicio democrático, y asimismo, invitó a los presentes a seguir trabajando en unidad y construyendo la grandeza de México. Diego Singüe urge que Huachicol sea delito grave. El mandatario Diego Singüe urgió que sea aprobada lo más pronto posible la reforma del artículo 19 constitucional por parte de los congresos locales de México para que el robo de combustible sea un delito grave. El gobernador dijo que el robo de combustible es un delito que se tiene que seguir combatiendo y dijo que próximamente ya será un delito grave. Diego Singüe informó que el año pasado presentaron a 1.200 personas por este delito pero que éstas salían con fianza porque no era delito grave pero enfatizó que, con las reformas que se hicieron en las cámaras va a ser fundamental, solo esperamos que se apruebe en los estados, 17 congresos se requieren para que ya sea delito grave. Asimismo, el mandatario comentó que ve con buenos ojos esta reforma, porque las personas que sean detenidas por Huachicol ya no podrán salir en unas cuantas horas. De igual manera, el mandatario estatal dijo que la vigilancia de los ductos ahora corre a cargo del ejército mexicano y que las fuerzas de seguridad pública estatal apoyan en la vigilancia de los municipios. En ese sentido, Diego Singüe refrenda su apoyo contra el robo de combustible y dijo que será fundamental para disminuir la violencia, la cual provocan grupos rivales que se dedican al Huachicol. El gobernador también informó que en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo viernes a León, aprovechará para recordar su promesa, la cual se basa en invertir más de 4 millones de pesos para fortalecer la refinería en Salamanca. Con información del Sol de México, PressReader.com y Twitter del gobernador Diego Singüe Fotos. Twitter arroba Diego Singüe y ADN40.mx anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!